El cambio de gobierno se acerca y muchas personas esperan con ansias la entrada de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como presidente de México, lo que genera todo tipo de hipótesis sobre lo que hará Enrique Peña Nieto al dejar los pinos. Como una forma de dar marcha atrás a su labor como presidente, Enrique Peña Nieto, o como le dicen los cuates Lord Peña, empezó a despedirse de sus fanáticos en su cuenta de Instagram con un conjunto de fotografías en las que envió el claro mensaje del adiós y buenas noches. Faltan cuatro días para que Enrique Peña Nieto deje el poder, pero eso no detiene a nuestro querido presidente para concluir las obras que falta por terminar, además de que no brinda mayores declaraciones sobre su retirada. Enrique Peña Nieto, como la mayoría de los días, usó Instagram para revelar que solamente faltan cuatro días para que le entregue la banda presidencial a AMLO, lo que seguramente lo llena de nostalgia. Además, con la foto realizando su saludo militar, Enrique Peña Nieto cumplió con su periodo al frente del poder ejecutivo. Tras la salida de Enrique Peña Nieto el primero de diciembre, AMLO comenzará a reescribir la historia en el nuevo sexenio. La publicación de Enrique Peña Nieto despidiéndose recolectó más de 93.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de ocho horas. Las risas no faltaron en el postre Instagram de Enrique Peña Nieto y hubo algunos usuarios que en tono de broma le pidieron que se quedara, mientras que otros despotricaron contra el mandatario por las acciones realizadas durante su sexenio. ¿Qué recuerdo de Enrique Peña Nieto te llevarás en el corazón? Fotografía, Instagram, arroba e pin, con información de El Heraldo de México. ADN 40 y hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.